No podemos saber cuándo ocurrirá una emergencia, pero sí podemos prepararnos para enfrentarla. Cada año dedicamos una semana para recordar la importancia de estar preparados para tsunamis, conocer más de la zona de riesgo en California y recibir la mayor cantidad posible de información. De igual forma, puede bajar la aplicación de MyShake. La aplicación cuenta con la información que necesitas tener para saber qué hacer antes, durante y después de que se desate un tsunami, en caso de que se encuentre cerca de la costa. Destacando que las notificaciones de tsunami son emitidas por el Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis ubicado en Alaska. Para más información, puede visitar la página news.calois.ca.gov.